El Gobierno de la República, a través del Consejo Nacional de Población, en colaboración con el Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, los Consejos Estatales de Población y organismos equivalentes del país, te invitan a participar en el 25º Concurso Nacional de Dibujo y Cultura Infantil y Juvenil 2018, con el lema Educar para Prevenir. El propósito es que los participantes expresen su creatividad dibujando cómo consideras que la educación te puede ayudar a alcanzar tus metas, sueños y expectativas y contribuye a construir un proyecto de vida común para un futuro mejor. Podrán participar todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes mexicanos de 6 a 24 años de edad residentes en nuestro país. Lugar de recepción de dibujos, Palacio de Gobierno en Ciudad Victoria, segundo piso, zona centro, código postal 87000.